Añatuya Porque al fin es aña mía Aña tuya es un lugar Que jamás podré olvidar Porque al fin es aña mía Tras su verde ventanal Junto al mismo algarroal Conocí la luz del día Que aromado es un bolear Y que verde es su alfalfar Y que roja su sandía Y que triste es el silbar De la urpina del lugar Cuando ya baja hubo el día Añatuya Como arrullas tu recuerdo Volvedor Como duele tu horizonte Tus esteros y tu monte Cuando evoca el corazón Añatuya Como arrullas tu recuerdo Tu recuerdo Volvedor En el alto el quebrachar El ranchito y el cobal Y las frutas del vestir En el campo el trebolar Y la oveja va a triscar Cuando ya baja hubo el río En el monte está el tunal La algarroba y el vinal Y las garras de las brechas En el bajo está el jabuel Donde bebe el entropel Las haciendas hogareñas Añatuya Como arrullas tu recuerdo Volvedor Como duele tu horizonte Tus esteros y tu muerte Cuando evoca el corazón Añatuya Como arrullas tu recuerdo Tu recuerdo Volvedor Añatuya Añatuya es un lugar Que jamás podré olvidar Porque al fin es Añamía Tras su verde ventana Junto al mismo algarroba Conocí la luz del día Que aromado es su coleal Y que verde es su alfalfar Y que en rosa Añatuya es un lugar Gracias.